La Universidad Autónoma del Estado de México realiza investigación en la sierra de Nanchititla, que está enfocada en la biodiversidad y apuesta hacia el bioturismo para beneficiar a los habitantes de la región, como el senderismo, el avistamiento de felinos y aves y la fotografía de naturaleza. Mi nombre es Leopoldo Islas Flores, soy profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México. Más o menos desde 2015 a la fecha hemos estado realizando monitoreo de fauna silvestre. Esto es por técnicas indirectas, una técnica que se llama por fototrampeo. Utilizamos unas cámaras que tienen un sensor de movimiento. Estas cámaras se ponen en lugares estratégicos de la sierra para la atención primeramente de presencia y ausencia de fauna. Lo que buscamos principalmente son mamíferos grandes, en este caso felinos o carnívoros. Tenemos alrededor de 40.000 días de cámaras de fototrampeo. Estos resultados nos han permitido ver primeramente la presencia de individuos, principalmente felinos, sus patrones de distribución, usos de hábitat y patrones de actividad. Esto quiere decir, por ejemplo, sus presas, si tienen novias, si no tienen novia, épocas de reproducción, épocas de apareamiento, horarios de actividad. Y eso nos ha permitido sacar una zonificación del parque para establecer políticas públicas, principalmente de conservación a corto plazo. De las seis especies que hay en México, hemos descrito en la sierra cuatro especies, que son puma, ocelote, tigrillo y jaguarundi. Lo que tiene que ver la sierra de Nachititla son 68.000 hectáreas. Es un área gigantesca, no es la cuarta área natural protegida más grande del estado. La parte que es administrada por la CEPANAP son alrededor de 1.500 hectáreas. Nos hemos concentrado en esta área principalmente para darle lo que tiene que ver con protección y que cumpla con su función como área natural protegida. La mayoría se están alimentando de fauna silvestre de la zona, principalmente de mamíferos pequeños, como pueden ser armadillos, coatiz. Yo creo que el estado de salud es buena. Hemos encontrado parejas reproductivas. Año con año hemos encontrado mamás con crías. Obviamente, primeramente en la época de reproducción y luego ya en la época de nacimiento. Y las crías han ido evolucionando, ¿no? Por ejemplo, el año pasado vimos el avistamiento de una mamá con su cría. El año pasado fue la misma hembra con dos crías. Y anualmente hemos visto que se ha aumentado. Lo que vimos en las cámaras el día de la noche que estuvimos haciendo el monitoreo, ya vimos que la hembra ya nuevamente está en época de reproducción con un macho. Somos UAMX.